La feliz continuidad desde la violencia es un documental que narra historias de violencia política en la ciudad de Mar del Plata, empezando por la CNU a fines de la década del 60 y culminando en la actualidad con los brotes neonazis que hubo en los últimos años. Su realizador es Javier Diment, que está teniendo la amabilidad de acercarse aquí a los estudios de Canal Abierto. Bueno, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Bien. Bueno, ¿cuál es un poco el embrión de la película? Yo había hecho hace unos años un documental sobre la AAA, que se llama Parapolicial Negro, y ahí tocamos tangencialmente el tema de la CNU. Y me quedó el interés por la CNU como espacio, la CNU es la Concentración Nacional Universitaria, un grupo de extrema derecha que operaba dentro del peronismo, que funcionó, digamos, su origen es La Plata, pero funcionó como la mano de la AAA en Mar del Plata, La Plata y Bahía Blanca. Me parecía muy interesante esa derivación, pero lo que quería además era tener algo que tuviera proyección, quería hablar de hoy en mi siguiente documental. Entonces había quedado un poquito relegado hasta que me contacté con Felipe Celesia, con quien habíamos quedado con buena onda a partir de que fue uno de los entrevistados para el documental Parapolicial Negro, y me pasó el manuscrito, todavía no se había publicado, del libro que estaba terminando de escribir con Pablo Weisberg y Federico de Santos, lo que llamaba La Noche de las Corbatas. Un librazo que está circulando, que es muy muy bueno, muy contundente. Lo leí y me enganchó mucho, me interesó muchísimo. Y ya en ese momento venía siguiendo el tema de los atentados de los grupos neonazis en Mar del Plata, y leyendo se me ocurrió la aventurada idea de que podía haber una continuidad entre lo que se inició como los golpes y las acciones violentas de la CNU y lo que estaba sucediendo ahora. Cuando se los planteé a Felipe, a Pablo y a Federico, todos coincidieron en no saber si era cierto o no. Estábamos todos de acuerdo en que no estábamos seguros de que hubiese una continuidad real y nos lanzamos a hacer el documental como para tratar de probar esa hipótesis, que creo que queda efectivamente probada porque desde un montón de aspectos, si bien hay una coyuntura muy diferente, como por ejemplo estos grupos neonazis no operan dentro del peronismo, aquellos grupos sí lo hacían, el primer golpe de ellos fue en el año 71 bajo el gobierno de Lanuce, es muy distinto que esta época, hay un montón de otras cosas que sí son muy en común, que tienen muy en común, obviamente lo ideológico, además el tipo de acción que hacen, el tipo de organización con que se movilizan, el tipo de aspiración que tienen de ocupar espacios dentro del gobierno, etcétera, etcétera, que dan cuenta de una gran continuidad. Una particularidad que tiene, que por ahí es raro encontrarlo, es que, a ver, reduciendo un poco los análisis categóricos de sujetos políticos y de momentos, hablan los malos. Hay entrevistas a Carlos Pampillón, que es el líder del Foro Nacional Patriótico, un grupo de ultraderecha de Mar del Plata, está Christian Moix, que es un abogado, que al lado de él, el abogado de Al Pacino en el Abogado del Diablo, es, no sé, Sergio Karakachoff, pongámosle. ¿Cómo fue lograr esas entrevistas y cómo fue encararlas, no? Cuando, pues, obviamente no es neutral el documental. Sí. Bueno, le sumaría ahí a Nicolás Márquez. Sí, Nicolás Márquez. Uno de los ideólogos del libertarismo actual. Que se define, una cosa que me pareció interesante de Márquez, que el, esto es, Sik aparece así en la película, no sé si él se define así, o ustedes hicieron una picardía desde el Graf, como referente intelectual de la derecha, que es algo muy raro, viste, que los de derecha, los de izquierda se asumen, el de derecha te pone un centro derecha como quien le pone Coca-Cola al Farnet. No es el caso de Márquez, no es el caso de Pampillón. Ellos se asumen... Ellos se asumen como derecha y como enemigos de la izquierda. Una derecha particular, porque es una derecha liberal. Es extraño. Que admira a Estados Unidos. Que admira a Estados Unidos, que considera que el liberalismo es el... Bueno, de algún modo tiene que ver con lo que fue el proceso de reorganización nacional. Una derecha nacionalista liberal, que vino acá a instaurar y encajar el liberalismo. Volviendo a tu pregunta, que medio me desvíe. A partir de cierto momento, a partir del crecimiento del macrismo, sobre todo, la derecha empezó a salir a la luz. Empezaron a mostrarse, empezaron a sentir que tenían compañía, que tenían banca, que podían aspirar a cargos, que podían volver a reinstalar el concepto de la teoría de los dos demonios, que antes estaba ahogada, digamos, por el poder, digamos. Era un discurso no oficial. El discurso oficial se había deshecho de la teoría de los dos demonios. Entonces son gente que tiene ganas de hablar, que quiere expresarse, que quiere ocupar espacios en el Poder Ejecutivo Nacional, que quiere ocupar espacios en la legislatura, que quiere además tener una influencia cada vez mayor en el Poder Judicial y que lo están logrando. Por lo tanto, ellos saben perfectamente quiénes somos nosotros. No hay nada que ocultar, nunca ocultamos nada. Cualquiera de nosotros que nos googleen, salta cuál es nuestra ideología. O sea, nunca fue engañoso. Pero entendían que si no les traicionábamos lo que ellos decían, eso les podía servir. De hecho, por ejemplo, Márquez grabó él el documental a su vez para cubrirse por si nosotros le tergiversábamos lo que él decía. De hecho, Pampillón en algún momento dice, aclara, como diciendo, bueno, ustedes tienen el corte final de ustedes, pero dice, ojalá esta parte salga en el documental final. Sí, 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 sí. Sí, sí, eran conscientes. ¿Ellos están haciendo campaña con eso de alguna manera, te parece? Mirá, hoy por hoy, Márquez con Milley y con Laje, Márquez y Laje escribieron estos libros antifeministas, antiizquierda, antiperonistas, etc. Digamos, ellos se definen muy por el anti. Hoy por hoy, hace dos semanas, llenaron un teatro con 1.300 personas. O sea, tienen un gran concepto del espectáculo, tienen mucha claridad respecto de la actual política como proyección de la política norteamericana, que es netamente espectacular en términos de cómo se plantea la narrativa de la política. La tienen clarísima, llenan teatros, quieren estar, quieren salir, quieren ocupar roles, quieren ocupar cargos. Pampillón, hasta que se bajó Olmedo, estaba en la lista de Olmedo. Es decir, hasta hace dos semanas estaba tratando de participar en una lista como intendente, no me acuerdo cuál era el rol. Sí. Estéticamente hay como, narrativamente, hay una serie de contrastes que por ahí se plantean, o contrapuntos que se plantean. Por un lado, estas entrevistas, al igual que también la de otros referentes más, digamos, de los buenos, por así decirlo, dirigentes políticos de los 70, gente de organismos de derechos humanos, esas entrevistas son más lo de un documental clásico, que fragmentariamente, digamos, varias narraciones constituyen una narración, hasta que aparece el testimonio de Marta García Candeloro. Ella es la compañera de Jorge Candeloro, uno de los abogados desaparecidos en la noche de la corbata, que es un testimonio que en la película se ve casi de corrido, como si fuera una declaración judicial. Estas dos situaciones, claro que entiendo que no son antojadizos. ¿Cuál fue la búsqueda ahí? En estas dos situaciones, ¿no? Hay distintas cosas. Por un lado, me parecía muy interesante el retrato humano. La humanidad que tiene ella contando su experiencia, al margen de la experiencia, poder verle la cara, poder oír los silencios, los tiempos, las dudas, me parecía que era una riqueza impresionante realmente, para conocer un poco más al ser humano. Y por otro lado, hay otra cosa que se pone en juego en este documental, que es, acá tenemos las voces de la derecha y las voces de la izquierda. Cada uno tiene, como dice uno de los entrevistados, su biblioteca respecto de las cuestiones. En términos de debate, de argumentaciones, nunca van a llegar a una verdad que esté por encima de ellos, porque la lógica no encuentra una verdad. La lógica se cierra, digamos. La lógica, los argumentos van a ir, a ir, a ir. Siempre vas a tener una frase más. Siempre hay una frase más, siempre hay una argumentación más, etcétera, etcétera. Nunca vas a llegar a una verdad a través de eso. Ahora bien, en medio de todo esto, cuando aparece la verdad del cuerpo, la verdad de la experiencia, la verdad de la bestialidad y la monstruosidad a que es capaz de llegar el ser humano, en este caso, el ser humano que adscribe a determinada visión política del mundo, contra eso no hay más argumentaciones para mí. A mí me parece que ahí se derrumba todo y a partir de ahí yo puedo escuchar a Pampillón decir los militares se quedaron cortos, no existen los desaparecidos, etcétera, etcétera. Puedo escuchar decir, pero que se acabó la argumentación lógica. Ese es uno de los dos motivos que me impulsaron a parar todo, empieza muy rápido, tac, 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 ahí todo se detiene y ahí entramos a otra cosa, que es la verdad del cuerpo, de la monstruosidad y de la experiencia. Y después sí, volvemos al argumento que tiene la lógica del espectáculo. Otro contraste que también se ve es esta idea de la película empieza con una típica postal de temporada marplatense, esa que todos hemos visto, que muchas veces hemos participado de ella, en contraposición con la historia que se va a contar después y también en contraposición con el mar, hay otras tomas del mar, mar adentro, entiendo como destino final de los desaparecidos, ¿no? Esa decisión también, ¿cuál fue la búsqueda ahí? Primero, el hecho de que tras la fachada de La Feliz haya monstruosidad, no quita el concepto de La Feliz. Quiero decir, La Feliz existe, existe. Digo, yo cuando era chico iba a los hoteles sindicales a pasar mis vacaciones en Mar del Plata, era feliz, encontraba ahí, estaba como en el lugar donde había que estar. A mí me parece muy importante. Conservarlo eso. Ahora bien, atrás de eso hay monstruosidad, como en cualquier lugar donde hay gran concentración de capital y donde hay gran desparramo de desocupación y miseria. Entonces, entre esta cuestión ambivalente, que no es ambigua sino ambivalente, que están los dos valores presentes, reales, del mismo modo está el mar como solaz de los veraneantes y el mar como tumba de los desaparecidos. En esta entrevista, la de Marta García Candeloro, creo que es el único momento en el que aparece también el detrás de cámara. Se escucha, no sé si es tu voz o la de alguien que hizo la investigación, pero que hay repregunta, que hay eso, mientras que en la otra es el típico concepto por ahí documental de que, bueno, se narre solo como... ¿Eso también es...? No, eso no. Eso es solo necesidades narrativas. En realidad, el detrás de cámara se ve siempre, visualmente, y además se escuchan varias preguntas en distintas partes. Eso es simplemente la arbitrariedad de decir, para contar esto sin la pregunta, haría falta armar algo muy artificioso que me juega en contra, prefiero dejarle la pregunta. La verdad es eso. Y otra cosa también, cuando hablabas de eso de mostrar la humanidad, esto ya venía del libro de La noche de las corbatas, donde cada desaparecido se le dedica un capítulo contando quién fue. ¿Tomaste algo un poco de eso? No. Hubiera querido, lo que pasa es que no dan los tiempos, entonces lo que traté es que estén todos, todos mencionados, todos visualmente en las fotos que estén, pero no podía dedicarle el tiempo que requería cada uno porque me queda demasiado largo la película y la verdad es que al margen de la documentación es muy importante que la película tenga una contundencia que si se excede y se hace pesada, densa, aburrida, qué sé yo, termina jugando en contra de la misma documentación que estamos transmitiendo. ¿A ustedes les tocó participar y cubrir de alguna manera para el documental dos juicios? Uno es el juicio, digamos, en dos juicios de cada situación de violencia que se narra, el juicio de la CNU y el juicio a las bandas neonazis. Los juicios se hacen casi al mismo tiempo, con 45 años de distancia entre uno y el otro. Pero no, ¿cómo fue esa experiencia de estar cubriendo esos momentos? Bueno, es muy interesante, es muy interesante porque son, digamos, cada uno de estos juicios, primero que está esta cuestión de esta especie de desfasaje en el tiempo, el desfasaje ese de 45 años, 45 años después ves dos juicios a dos bandas muy parecidas en su accionar. Hay que tener presente también que cuando fue el primer crimen de la CNU, que fue el asesinato de Silvia Filler, gracias a una gran movilización popular en Mar del Plata, se metió preso y se enjuició y fueron presos los ejecutores de Silvia Filler. Luego fueron soltados en la época de Cámpora, en la Asunción de Cámpora, en la gran amnistía, y se reorganizaron y volvieron. Los juicios que pasaron 45 años fue los de después de haber vuelto, porque el de Silvia Filler ya estaba. Cosa juzgada. Ahora, lo que me parece interesante también es, acá pasa algo parecido. Es decir, se hicieron los juicios porque la militancia general de Mar del Plata salió a la calle, empezó a reclamar, a reclamar, porque las autoridades se estaban haciendo los boludos, no estaban queriendo meter los presos. Si no fuese por todo este ruido que hicieron ellos, que llegó a oídos de Gils Carbó en su momento, que derivó un par de unidades de fiscales para investigar y todo eso, no se hubiese juzgado. Ahora, uno se pregunta, ¿qué pasaría si en las próximas elecciones vuelve a ganar a rollo? Vuelve a hacerse fuerte la derecha y esta gente sale de la prisión y empiezan a tener cargos en el gobierno, empiezan a tener un reconocimiento y empiezan a hacer también llamados y convocados para generar eventos de violencia. ¿Habría una repetición? A ver, planteas que todo esto se puede dar gracias a la movilización masiva. Lo que contrarrestaría, la primera frase creo que se dice en la película es que Mar del Plata es una ciudad de derecha. No la contrarrestaría en realidad. O sea, es una ciudad de derecha que además, o sea, es una ciudad múltiple. Perdón, te había entendido mal, ahora se me organizó la pregunta. Es una ciudad de derecha pero es una ciudad también con mucha militancia. O sea, así como en la ciudad el gobernador es de derecha, hay mucha militancia de derecha. De ahí salen Pampillón como militante de derecha con su propia facción. Está Nicolás Márquez que está trascendiendo a título nacional. Hay mucha, mucha derecha. A su vez hay muchos grupos. Está el Amadi que es un grupo de militancia por la identidad de género muy fuerte. Hay gente de la Alameda militando fuertemente también. Ahí están los chicos de acción antifascista que son, digamos, son como, reúnen distintos tipos de anarcos y skinheads de los antifascistas y qué sé yo. Todos ellos tienen una gran energía para salir a enfrentarse con esto. Si no fuera así, sería una ciudad completamente aplastada por la derecha. Si no fuera por esta efervescencia que hay. ¿Intentaron con Arroyo? Intentamos, no le interesó en lo más mínimo participar del documental. Bien, bueno, y entonces, para cerrar, otra pregunta. En un momento se caracteriza, cuando se hace la historia de la CNU, se habla de Carlos Disandro, que es el fundador de la CNU, y todos lo describen, incluso gente que está parada en contra de la CNU, pero como un gran cuadro intelectual, un tipo muy formado. En algún momento Pampillón quiere hacer cierta gala, que dice, bueno, es lo mismo el nacionalismo germanófilo que el nacionalismo católico. ¿Hubo una decadencia intelectual de la derecha? Yo creo que sí. ¿O cómo caracterizarías estos dos momentos de la derecha? No, sí, yo creo que hay una gran decadencia intelectual de la derecha. Ahora, creo que, déjame que se me organice la idea, pero el hecho de la, digo, un ejemplo muy claro de la decadencia de la derecha es el diario La Nación. ¿Viste? El diario La Nación antes lo leíamos como para conocer el pensamiento de aquel que está puesto en otra posición política, pero a su vez con unos escritores y con unos textos que tenían profundidad o que intentaban profundidad, que se alimentaban de otros textos. Ahora es un papelón La Nación, ahora es un pasquín. Esto es una gráfica de esta decadencia del pensamiento de derecha. Hay pensadores de derecha, digo, yo en Twitter veo gente que opina desde la derecha y que trata de ser, algunos son bestias, otros son, tratan de ser más académicos. Se está empezando también a reorganizar el academicismo más de derecha, que es más antiperonista que otra cosa. Entonces, sí, la verdad es que hay un claro, una clara decadencia de la intelectualidad derecha. Bueno, te agradecemos mucho haberte acercado. Repetimos el nombre del documental. Es La Feliz, Continuidades de la Violencia, de Javier Diment. Muchísimas gracias.